Soy Cristiane Soares, abogada indígena de Pueblo Baré del Estado de la Amazonas. Represento la Comisión Especial de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil, OAB. La situación de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil es muy grave y muy tensa. La actuación en la defensa de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas provocan amenazas e intimidaciones. Cacique Babau, Rosivaldo Ferreira da Silva, de Pueblo Tupinambá, y Alessandra Corap, de Pueblo Mundurucú, siguen estando amenazados de muerte. Liderados de los pueblos Urueuauau y Guajajara están amenazados, y algunos fueron asesinados debido a la actuación en la protección territorial y ambiental. Liderados de los pueblos Pataxó, Tuxá, Mura, Chicuna, Guajajara, Awaguarani, Cayoahuarani, Tapirapé, Pancararu, Ianomami y Ekuana también están en grave peligro. Como pueblos que adoptaron barreras sanitarias contra el coronavirus, al igual que los pueblos aislados en la Amazonía en peligro de extinción. Hace poco, el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República atribuió responsabilidad por delito de lesa práctica a la articulación de los pueblos indígenas del Brasil, a PIB y a su coordinadora, Sónia Guajajara. Se pretende intimidar legítima acción política de los pueblos indígenas en Brasil como táctica diversionista que no aparta la obligación del gobierno federal para que las tierras indígenas sean delimitadas y los bienes de los pueblos indígenas sean protegidos y respetados. Muchas gracias.